El que no hace palma no tiene llapita Una cosa para ti es el sabor de tus besos Se caen de propio peso pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Las manos, las manos Estamos despiertas en los de Santiago Gugle Hoy con mi vida ya tus ojos brillan de verme Y no puedo condenarme porque me difíciles Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofenderte decir que te andas subida El corazón te palpita tan solo de su poder Que te pediré otra vez, salte la llapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que yo Se aparente del corazón, se pide la etapa Las manitos, Rosario, las manitos, arriba, arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!